Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Nos encontramos amigos del deporte, presidente de la Liga Vallecaucana de Actividades Sudacuáticas, Ramiro Velasco. Aprovechando que hay un campeonato y torneo acá, clasificatorio de maja mundial. Ramiro, nos alegra saludarlo, bienvenido. Muchas gracias Carlos, a todos tus televidentes, oyentes, a toda la gente del deporte. Un placer que estén aquí hoy en las instalaciones de las piscinas Alberto Valindo, en este campeonato nacional de amneo. Bueno, ¿cómo está la Liga? Arranquemos por ahí. Bueno, realmente estamos muy bien, estamos trabajando muy fuerte en la recuperación absoluta de esta Liga. Con el apoyo absoluto de la Secretaría del Deporte hemos ido mejorando la infraestructura. Tenemos una dificultad con los camerinos y ya se pusieron hace un par de semanas ya en funcionamiento. Trabajó junto, siempre que sea todo en equipo funciona mejor. Estamos ya ahora haciendo la pintura externa del escenario, estamos mejorando, estamos arreglando todo. Todas las condiciones, porque esta piscina debe posicionarse como una piscina de alto rendimiento, como tiene que ser. En los próximos días tenemos un evento de Copa Mundo de natación con aletas. Y bueno, ahí vamos, vamos bien. En realidad vamos bien, es una Liga fortalecida administrativamente, fortalecida financieramente. Y pues también el apoyo de siempre del Valle de la Gobernación. Y es un escenario que merece todo el mejor tratamiento. Lo hablábamos antes de la nota, Ramiro, el historial que tienen las Arbelto Galipas. Sí, como hablábamos nosotros contemporáneos, yo también aprendí a nadar por allá en el año 70 en esta piscina, cuando todavía ni siquiera existían las piscinas Armando Botero o Irne. Esa piscina fueron perdiendo como el interés de un buen mantenimiento y llegamos hace tres años con el objetivo de que sean posicionadas como lo que tiene que ser. Y de verdad que estamos así, estamos mejorando iluminación. Tenemos un proyecto ante Indervalle para ver si se pone una iluminación adecuada para el escenario. Pero igual, vamos avanzando poco a poco con los recursos que tenemos, con las limitaciones económicas que tenemos y con el apoyo siempre de la Secretaría del Deporte con el doctor Carlos Diago, con Felipe Dulce y San Carlos González. Qué bueno, la recuperación del escenario, chévere, esa es una buena noticia. ¿Quién nos está acompañando en el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva de la Liga? En el Comité Ejecutivo tenemos personas muy jóvenes. Tenemos a Mauricio Fernández, múltiple campeón mundial de la Unión Conaleta, a Juan Duque, otro campeón mundial. Tenemos una deportista de una disciplina completamente diferente que es Viviana Osorio, que es de patinaje artístico y nos está acompañando en el Comité Ejecutivo, haciendo una carrera directiva. Yo ya he pasado muchos años en esto y pienso que los deportistas se deben preparar y se deben preparar así para la dirigencia deportiva, pero conociendo cómo funciona el sistema general del deporte, cómo funciona la activación de un ente deportivo. Y la verdad estoy muy contento con ellos porque son muy colaboradores, tienen toda la energía para seguirme mis cuentos y ahí vamos. Esa es una buena noticia también. Las mujeres que han incursionado, ahí está Jacqueline en lucha, Luz Adiela que ha llegado a Ayudo, Natalia que sigue en jazquido. Las mujeres también posicionando también en estos grandes cargos deportivos. Sí, indudablemente. Y me parece importantísimo que sean atletas, aunque fueron atletas y vienen a tomar la dirigencia deportiva. Nosotros, dirigentes deportivos de hoy, la mayoría hemos sido es que nos sentamos primero en una gradería a conocer con nuestros hijos y empezamos a prepararnos y a conocer y a estudiar. Algunos estudiamos más que otros, pero siempre estuvimos en eso, nos hicimos empíricamente sentados en una gradería y aprendimos y estamos trabajando. Pero tenemos que entregarle ese conocimiento, esa experiencia nuestra a los atletas que lo van a ver desde el punto de vista que nunca lo ve el atleta. Que es que creen que allá eso nadie le importa nada. Y de verdad que los dirigentes deportivos siempre somos preocupados por ellos y por nuestros entrenadores, por nuestros jueces, por toda la actividad. Qué bueno. Presidente, ¿cómo están llegando los muchachos a la liga? ¿Dónde se pueden inscribir, los cursos, todos estos detalles también, para que quienes estén viendo la noticia conozcan de cómo llegar a la liga subacuática? Bueno, nosotros tenemos permanentemente clases de natación, primero básica, luego enfocada lógicamente en las actividades subacuáticas. Aquí en la piscina de Alberto Galindo hay horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También a través de nuestras redes sociales, de Libas y a través de nuestra página web. También hay muchos clubes aquí que hacen otro tipo de ejercicios, como el del buceo, el de la amnea, que ya es cuando los niños ya salen de los procesos formativos y a través de los clubes se hacen ya los procesos de especialización. Eso está bien. Y que lleguen aquí porque el virtual también se está manejando desde luego. Sí señor, aquí, aquí, todo aquí, es una liga de puertas abiertas para todos, para los periodistas, para todo el mundo. Es una liga de puertas abiertas absolutamente, todos los que quieran venir aprender a nadar, los invitamos, vengan. Aquí tenemos profesionales de mucha calidad para esas actividades. Pues ahí quedamos al día. Ramiro nos alegro mucho saludarlo y gracias siempre por atender el periodismo de logros. No, a ustedes. Ojalá vinieran más a menudo a visitarnos. Vamos, aprovechemos este espacio para invitarlos a todos al campeonato que tenemos el próximo 3 y 4 de marzo. Es una Copa Mundo, es un evento que acabamos de lograr que se más no lo incluyera en los calendarios internacionales. Esta primera versión va a ser un poquito más local, pero la idea es que en unos 3, 4 años sea posicionada como una Copa Mundo Real y que ya vengan los deportistas europeos, los alemanes, los rusos, que son una gente que tiene grandes deportistas. Ustedes lo vieron en el campeonato mundial del año pasado en las piscinas Fernando Botero-Birne, pero vamos a hacerlo en esas piscinas porque queremos invitar a todo el mundo a que vean esas piscinas como no las piscinitas que quedan allá. Esto es un escenario, es un complejo deportivo acuático. Y en esto los periodistas les pedimos que hablen de esto como un complejo deportivo, no como esas piscinas. No, ese es el complejo deportivo, el complejo acuático de las piscinas Alberto Galindo Herrera. Aquí están invitados ustedes, los que quieran, no saben nadar, vengan, aquí pueden aprender a nadar. Ahí está la invitación, pues. Vamos a venir a la Copa Mundo, ni más faltaba ahora en el mes de marzo. Las buenas noticias con el presidente Ricardo Velasco en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!